¡Soldados, soldados que me han gustado, chicos! ¡Veis, sí, sí! ¡Pa' tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor, chaval! ¡Cuidado con los encuatros! ¿Pero en qué? ¡Hola Artasquad! ¿Cómo estáis? ¿Estáis ready? Porque yo creo que para este vídeo nadie está preparado Antes de todo, no olvides unirte al Artasquad pulsando este fotógrafo de aquí de suscribirse siguiéndome en Instagram, súper importante y utilizando el código ARTA Chicos, tercer día que estoy ya en el apartamento segundo día que estoy con las chicos o sea, se podría decir que ya es el tercer día y literalmente lo único que quiero ahora mismo es ir al baño, o sea, es lo único que pido a Dios ¡Ir al baño! Vamos a intentarlo Ah, bueno, que no están ellas dos No sé de quién es esto, no sé quién habrá dormido aquí pero... Esto se come ¿Qué quieres? ¿Cuánto te queda? Poco ¿Cómo que poco? Es que las chicas... las chicas tenéis una percepción de tiempo muy, pero que muy diferente a la mía ¿Media horita? ¿Media hora? Poquísimo Alex, por favor, dime que al menos tú vas a tardar menos que... que Cherry Diré, diré ¿Cuánto te queda? No, no puedo Que no puedo Por favor, que sean... Un minuto, es que no necesito más ¡Necesito un minuto! Que te den, hijo de p***a Vuelve a llamar Por favor, aunque sean 30 segundos, por favor 5 segundos, por favor, no pido más Joder, ayer tenías dos putos baños y ahora no tomamos absolutamente ninguno ¿O quieres que vaya literalmente a la playa? A lo que tú quieras, me da tiempo y a volver El inicio de este día fue bastante, bastante, como decirlo... Complicado cuanto menos Y seguro que Cherry y Alex lo tenían todo planeado las cabronas Bueno, pedazo circo me acaban de montar aquí Pedazo circo me acaban de montar aquí O sea, han ocupado los dos baños Han puesto esto O sea, están haciendo todo lo que ellas quieren Dios, pues al final sí que voy a ir a la playa Me tiro por el balcón Pues tampoco está tan alto, ¿no? ¡Aleluya! 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 ¡Después de 70 años! ¡Vale! ¡Aquí, aquí ya no van a entrar! ¡Aquí entrar no van a entrar! ¡Esto es mío! ¡Espérate tú! ¡Espérate tú! ¿Qué es esto? Hay agua aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que desde cuando yo en mi casa tengo tantas cosas Dar por hecho que yo esto no lo he traído Vale, perfecto, uno muerto, genial ¡Ay, que me aparece aquí en la cara! Vale, muerto, perfecto ¡Ojo, perfecto! ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? ¡Yo soy literalmente el dios de este modo! ¿Veis ese hombre? Pues ahora lo vais a ver en el lobby ¡Me lo robáis! ¡No, perfecto, matado! ¡Fuera! ¡A su casa! ¡Tu amigo! ¡Mato en casa, una gana te dao! ¡Hijo de puta! ¡Sal de ahí, tío! ¡Sal de ahí! ¡Cerdo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vale, tengo literalmente ahora mismo un francotirador Si crees que durante todo el día fue la peor cosa que me hicieron Estáis muy equivocados ¡Literamente! ¡Sal de ahí, tío! ¡Sal de ahí, tío! ¡Yo no quiero romper porque este no es mi piso! Porque si que si no... ¡Dios! ¡Dios! ¡Han llegado todo! ¡Mira! ¡Dimito! Chicos, ¡Dimito! Ahora mismo literalmente estoy por irme a mi puta casa O sea, mirar esto O sea, literalmente quiero que puntuamente mire Mira, vuelves a abrir la puerta y a lo mejor no sales O sea, literalmente Es que no quiero correr ¡No quiero correr! Las pillo y a lo mejor no las volvéis a ver A lo mejor en un par de años Oye, a ver qué hace, ¿vale? ¿Qué hace? Limpiándose, creo Mira, qué pento Eso, por hacernos antes, sufrí a nosotras Sápico Atrévete ¿Quién te ha dado permiso para obtener mi puta cámara? Es que no me grabes Te hemos robado un ratito No me puto grabes Joder Vamos, es que literalmente Es que no me puto grabes Joder Que no te metes de donde tú acerques, tío Si es que... Tienes un poquito de huevo por ahí No sé si lo sabéis Pero no seas tan amargado Fuera, fuera Eres un aburrido Voy a lucharme Y después vuestra puta bromita Se va a convertir en una puta pesadilla para vosotras Mira, se está luchando Entonces podemos hacer una cosa más fastidiva Vamos a quitarle toda su ropa para que cuando salga del baño no tenga nada puto ¿Pero la toalla la tiene en el baño? No, está aquí Eso es épico, eh Eso por entrar en nuestro piso Tarda mucho, eh Que tienes para allá, putas pesadas Joder Putamente es lo peor que me ha pasado en mi vida, literalmente Estas dos crías ¿Qué estás haciendo? Si entráis tenéis sorpresa Un regalo, un guantazo en la boca bien fresco Como no salgas ya te vamos a abrir la puerta Pues venga, entra ¡Ven, ven a por mí, ven a por mí! Porque yo miedo Yo miedo no tengo Ya, déjalo Vamos No, pues ya estaría Mira, mira que estoy jugándome, cuidado ¿Qué estoy haciendo? No sé cómo se juega Ah no, mira, estoy muerto Chicos, no hay toalla Literalmente, es que no hay toalla Oye, ¿me puedes traer una puta toalla? Traeme una puta toalla Porque yo ahora mismo también estoy grabando Va, búscalo Sal a buscarla Hijas de puta Traeme una puta toalla Te lo estoy diciendo en serio ¿Ves tú? O quieres que suelte ahora mismo el pantalón Haz lo que te van a ver todos Te van a ver todos Y tú también Así que dame una puta toalla ya Andá Iros a tomar por culo Y apunta, tío Oh Una tarjeta de crédito Compramos algo por Amazon Compramos ropa Con su dinero Chicos Acabo de tener una decisión bastante, bastante dura Por así decirlo Pero lo tengo que hacer Porque yo es que así no puedo seguir más Tengo que decir solo a las chicas Simplemente digo que esto Simplemente se ponga violento Les haré suerte Chicas Acabo de tomar la decisión Mañana Cogéis la maleta Y os vais por la puerta de casa ¿Así lo visto? ¿Qué dices? Claro Es que vamos a ir de aquí ¡Claro que vamos a ir de aquí! ¡Claro que vamos a ir! ¿A dónde vamos? Seguimos que hemos pagado más dinero que tu seguro No, no sé a dónde vamos a ir No, me da igual Me da igual O sea Mañana os vais a pilar No, mañana Mañana os vais con la maleta No, 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 no Pero que haces loca Pero que haces loca Hace puta loca Pero que haces Esto ya está ya ¿Estás putamente loca? Estás putamente loca Estás putamente loca Estás putamente loca Sherry ¿No crees que Arta es muy nervioso y muy alterado? Es que incluso lo tengo hasta un poco de miedillo y se ha puesto a gritar y todo Tío, está bien Es simpático Pero no estaba preparado para vivir con nosotras ¿Y cómo vamos a llevarnos bien con él? Si es que es muy borde con nosotras Es que a mí, los chicos calladitos, no me gustan Bueno, a mí no es que no me gusten, pero prefiero más atrevidos Bueno, es que tiene un canal de Youtube Que es blogger Y también tiene Insta y TikTok A ver, enséñame Bueno, ahora te lo enseño Pero yo creo que por eso está un poco más crazy Loco Mira, pues este es su TikTok Tiene un montón de vídeos A ver, enséñame uno Sí, lo hace mal Bueno, ahora que lo veo, la verdad es que no lo hace tan mal el chaval, eh No sé, me parece lamentable Pero mira, se mueve bien, ¿no? Qué va, se hace un ridículo Qué va, se le hace bien el chaval A mí me parece que es bastante lamentable Creo que es el momento de dejarle solo y así se calmaran Bueno, sí, vamos a intentarlo ¿Y cómo lo piensas hacer? Pues... no sé Mañana nos vamos por la playa Porque no me petece estar enferada en casa, la verdad Ahí te doy toda la razón Vamos a pasárnoslo bien y no pensar en lo negativo ¡Gracias! ¡Gracias!